¡Armaos! ¡Y adoptad posiciones defensivas en el puente! Galahad, a tu orden. Vamos. ¡Sed Galahad! Han atacado el carruaje en el que viajaba Lord Hastings. No sabemos si ha sobrevivido alguien. ¡Lukan y Graeme Percival! ¡Conmigo! ¡Hastings podría estar vivo! ¡Debemos encontrarlo! Hola, ¿qué tal a todos? Soy Hurtado 2000. Continuamos con este Let's Play de The Order. 1886. ¡Hay un escopetero! Ya sabéis, ya lo habéis visto. Capítulo 8. ¡No puedo moverme! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! Mola este arma. ¡Fuego de cobertura! No puedo moverme! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! Como hoy nos están asediando Este es el puente Cerca A ver que tenemos por aquí Ya sabéis que hay que ir matando con todas las armas del juego Así que vamos a ver que tenemos por aquí para conseguir Esta es la que teníamos Antes Que no me gusta mucho esa arma de Especie de rayos El invento de Tesla Esto es la escopeta Que haya matado con ella antes Otra escopeta igual, ¿no? Si era tres coronas Arriba, en el tranvía Hay que llegar a Hastings Líder rebelde abatido Objetivo caído Recarga Salva a Hastings Hemos recuperado esta parte del puente Rápido Hay que salvar a Lord Hastings La carabina esta La carabina esta molaba Eh, había un barrilillo aquí Que no le gustó Para haber disparado el barril que vuela volado esto ¿Qué pasa aquí? Hay que sacar a Hastings Yo le cubro Lucan y Grein A mi señal Sacadlo cuando levante el carruaje Entendido ¿Listos? Vamos Lo tenemos Volvamos a palacio Adiós Adiós ¿A dónde vas, Grey? Terminemos lo que empezamos Ya habrá tiempo para vengarse No estás en tus cabales ¡Ey, el otro le he dado también! Coño, yo sé que es un mortal o qué Vale Puedo avanzar Por aquí, yo creo, subiendo Ah, por aquí Vale ¿Y los compañeros que se han quedado ahí mirando Se han ido? Se han ido Toma, le das la cabeza, chaval Yo te cuento ¡Jua! Como molan, tío, los tiroteos Me molan, macho Me mata Me mato Es que dan asco, tío Los blindados dan asco Pero asco, tío Asco Porque es que encima no te creas que se quedan En algún sitio No, no, vienen a por ti, tío Vamos a molar el revólver Lord Hashing se está a salvo ¿Alguien ve lo que hace Galahad? Atención, mando aéreo ¿Hay sentinelas en la zona? Terlukan, aquí Sentinela 3 Estamos una legua al norte del puente de Westminster Sentinela 3 Quiero que busque a ser Galahad y no lo pierda de vista Entendido ¿Me ha dado alguien por aquí? Tengo que Tirarle la granada cuando venga el tío este Que no se acerque Yo creo que hay un botón Ahora que me estoy acordando Para darle a la vida Cuando estoy en el suelo Que todavía no lo he usado Pero no sé nada Porque no me lo ha puesto nunca, ¿crees? Ahora no viene El blindado Bueno, no viene nadie ahora Oh, mierda, ¿dónde voy? Ah, bueno Claro, se lo toma aquí cuando Si no te dan Se lo lleva, se lo toma Nada, tío Es que, es que, qué asco, tío De verdad Me desespera, tío Los blindados me desesperan Están, o sea, porque es que están mal hechos, tío O sea, por lo menos que venga Pero se quede en su sitio Pero no venga por ti Es que no me puedes atacar cuerpo a cuerpo Pues ni puedes hacer nada Me desesperan, tío De verdad Dos veces me ha matado el mismo Y siempre que me ha matado Ha sido el blindado Ahí está Mira, mira, mira Joder, tronco, es que flipa Nada, tío Es increíble, tío De verdad Qué desesperación, tío Qué desesperación Está, o sea Simplemente está mal hecho Está mal hecho Necesita 20.000 balas Y encima Es que no se quedan en sitio Es que vienen a por ti, tío Y no puedes darle cuerpo a cuerpo, tío O sea, ese tío está mal hecho Está mal hecho O sea, está mal planteado, tío En otros juegos hay titanes Como en el Call of Duty Incluso en el Park Ride Pero, coño, van Más lento, más despacio Vienen a por ti Tranquilamente Me da tiempo a matarlos Por cierto, primer trofeo del juego Trofeo de plata No me ha conseguido ninguno Sentinela 3 Quiero que busque a ser Galahad Y no lo pierda de vista Entendido ¡Foceo! No me ha conseguido ¡Foceo! ¡Venga, avancemos! ¡Venga! T convention ¡Venga, avancemos! ¡Venga! Joder, ahora salen dos trofeos de golpe. Que tenga que estar huyendo así. No, me mata otra vez. Me mata. Menos mal que por aquí parece que no viene hasta aquí. Pero tío, de verdad, es lamentable. O sea, ¿cuánta vida tiene ese tío? Joder, es que vaya hostia. Que mete, tío. Vete a tomar por culo ya, hombre. ¡Fu! Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, por lo menos me lo he cargado ya. No sé, me parece que está... Este, quiero ya. Que está mal planteado, no sé. Tenía que ser de otra forma. De otra forma más despacio. No es que encima viene corriendo y todo. El tío. Y no lo puedes atacar cuerpo a cuerpo, por ejemplo. O sea, que podrías atacarle cuerpo a cuerpo. No, voy a pegar tres coronas. Ya lo he usado. Vale, voy a coger. Las de humo, ¿cuál es? Solo tengo de humo. Espera. Defendid los morteros, no lo dejéis pasar. Mierda va a acabar con nosotros. Toma, a ciegas. Hay un trofeo también por matar tantos así a ciegas. Voy a coger este ahora. Es el rinzo que acabo de usar, ¿verdad? ¡Fua! Mira cómo mola, aquí. El agua y todo. Voy a hacer algo por aquí atrás. Un guardia. No dice nada. Está muerto. No tengo que saltar por ahí. Podría andar algo por aquí en estas zonas cuando entras. Pero no hay nada. Así que nos vamos. ¡Los dos! Os quiero a uno aquí y otro a la derecha. ¡Vamos, corred! Centinela 3, necesito apoyo aéreo. Se supone que está sueldo. Vamos a su posición, Ser Galahad. Recibido. Un caballero ahí delante. ¡A él! El de minera la artillería. Ser Galahad, hay un emplazamiento de artillería sobre otra vía lente de su posición. Parece un cañón portátil, diría yo. Entendido. Tengo que usar algún arma fija. Ser Galahad. Los rebeldes avanzan en su posición. Como mola la... Uy, está muy rosa. No lo pierdas de vista. Señora. Como mola la escena esta del... Del puente este de Westminster donde estamos. Increíble. Un montón este tiro de... No hay nada por aquí. Como mola, tío. ¡Eh! ¡Hostia! He quitado el sombrero. Necesito más fuerza, yo te cubriré Demonios Toma ¿Cómo me lo paso, tío, con los tiros de pierna? ¡Dios! ¡Hospias! ¡Hala, chaval! ¡Hijo de puta! Me ha pegado con un pepazo Con un lanzacohetes, ¿no? ¡Hala, tío! Ahí sin avisar Bueno, no había encontrado nada por aquí Así que no voy a buscar a examinar nada por allá No lo veis ¡Señora! ¡Este tenido! ¡Voy a por él! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! No hay granadas No hay granadas Voy a cargarme alguno con la escopeta Esa escopeta tiene que estar muy cerca No sé si le mata Es como mola el revólver este, chaval Sonido de las armas La física y telas de las armas Es la hostia ¿Dónde está? Está por ahí, tío, el del lanzacohetes Me ha vuelto a pegar un pepo, lo que pasa es que no me ha dado A ver, el arma este ¿Dónde está? Es que me voy a asomar y me voy a volver a reventar Verás Pero bueno, ¿cuánta vida tiene ese tío? No me jodas ¿Pero esto qué es? Del Galahad Los rebeldes se va a tener retirada El ejército real se aproxima A partir de aquí se encargarán Esta lucha es mía Y ahora esto es mío también Mira lo que tengo ¡Uh! A todo el personal Desalojen el extremo Este del fuente de Westminster Se están produciendo ataques Con la chiquería pesada O ¡Ah! 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 Otro oro Madre, pues si te salen tantos trofeos De golpe al final Como lo dije Madre mía, tú Con esto nos hace que nadie ¿Cuánto tengo que estar dando aquí con el cañón este? Yo no lo sé Ah, mira, este punto sale corriendo Como mola, tío El arma Galahad, esto es una orden directa No te muevas Galahad, ¿pero qué haces? Entra en razón y regresa al palacio ¿Dónde está la mujer hindú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? Dímelo ¡Que me lo digas! Whitechapel ¿Un por c? ¿Dónde está Cergalas? Lady Grange Cergalas atestal este del puente Quédate con él hasta que podamos llegar Espera ¿Cú? ¡Now, me lo digas! ¡Ya, me lo digas! Por favor, extיחos T Kobo No me lo digas Tomá 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 ¡Cabernero! ¡Un trago! ¡Un trago! ¡Vamos! ¡Absenta! Para olvidar. ¿Estás ahogando las penas o la ignorancia, caballero? Ninguna. Esperaba que aparecieses. ¿Y? Necesito respuestas. ¿Respuestas? ¿Por eso mataste a mis hombres? La muerte siempre te sigue de cerca. Y a ti te pasará lo mismo si no me das lo que necesito. Tendrás que disculparme si tu oferta no me tienta. No respondo bien a las amenazas. Entonces no me sirves. Haz lo que debas. Pero qué agresividad. ¿No te vendría mal un poco de esto, caballero? El agua negra. ¿Pero cómo conseguiste? ¿Llamamos a esto una tregua temporal? Debe. Si eso te tranquiliza Puedes seguir con ella en alto Pero es a mí a quien buscas, no a ella Tenemos mucho de qué hablar Busquemos un lugar más privado ¿Quieres venganza por lo de tu amigo? No te atrevas a pronunciar su nombre Lo traicionaron Y a todos vosotros ¿Traicionados? ¿Por quién? Por vuestros señores La orden de los caballeros no obedece a nadie Ni siquiera a la reina Sois un imperio de lameculos rendido a los pies de la todopoderosa United India Company ¡Contén esa lengua, mujer! Vuestra honorable corporación se dedica a hacer el mismo mal que el que vosotros habéis jurado combatir Desvaríos de una fanática Buscas al enemigo equivocado Combatimos el mismo mal ¿Por qué iba a dar crédito a las palabras de una rebelde? Y una asesina Nos parecemos más de lo que tú eres ¡No tenemos nada en común! ¡No dejes que la muerte de tu amigo sea en vaina! ¡Basta! ¡Dame una razón para no matarte! Hay cosas peores que la muerte Mucho peores Y si es la mía el objetivo de tu errada búsqueda Que así sea Si debo Me sacrificaré gustosa ¿Niegas que intentasteis asesinar a Lord Hastings? Merecen morir Lo mismo que cada uno de sus cómplices ¿Y esperas acaso que nos hagamos a un lado mientras os dedicáis a sembrar el terror? Las cosas no son lo que parecen La compañía esconde sus secretos Incluso de la orden ¡Qué secretos! ¡No tengo tiempo para juegos! Nada de lo que te diga te convencerá Pero puedo mostrarte cosas Que te harán comprender Las respuestas te aguardan en el astillero de Blackwall Démonos prisa Será mejor que tengas razón Por tu propio bien Los túneles llevan al astillero de Blackwall Los guardias de United India ofrecerán resistencia Salvo que yo diga otra cosa No haremos daño a inocentes Ninguno Es inocente Me da igual Si quieres que vaya contigo Seguirás mis reglas Muy bien Tan pronto cambias de chaqueta Nadie debe relacionar a la orden con esto No No Listen No 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 ¿Qué diablos juegas? 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 ¿Qué diablos juegas?